Bueno, si os parece, vamos a retomar la sesión de la mañana y lo vamos a hacer acompañadas de Fernanda Tabarés y de Ana Pardo de Vera. Bueno, cuando queráis, os invito a que os sentéis en los espacios delanteros, así nos da calorcito. Voy a introducirle brevemente. Yo estoy muy contenta de... voy a compartir una intimidad. Bueno, una intimidad, ¿por qué? Lo iba a hacer yo, si no. Ah, lo ibas a hacer tú. Bueno, Fernandinha y yo hicimos juntas la carrera y hasta ayer hacía 15 años que no nos habíamos vuelto a ver. Entonces, no, 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 no pasa un día por nosotras, eso es. Entonces, bueno, ella trabaja en el grupo Voz, ahora mismo es la directora de Voz Audiovisual, pero ha desempeñado labores de reportera, periodista a pie de calle, periodismo local, en donde se ha curtido en la región y en la voz de Galicia, en Rivadavia, estuviste trabajando mucho tiempo. Y después de ahí, bueno, a Vigo, a Madrid, al diario 16, donde coincidió con Ana Pardo de Vera. Ahí mismo. Y allí se conocieron, o sea que dos gallegas en Madrid. Y a partir de un momento, pues le, bueno, de alguna manera le dieron la oportunidad de hacer televisión. Ahora nos contará un poco en qué se cifra la televisión en los tiempos presentes y lo que ella hacía. Y bueno, pues para mí es una gozada volver a la universidad con mi compi, de pupitre. Así va la cosa. Bueno, con Ana Pardo de Vera, os acabamos de conocer, pero desde luego la hemos seguido. Es un placer tenerla aquí, le damos las gracias también. Ella es directora de público y tiene una dilatada trayectoria. También como comunicadora de gabinitas de comunicador de distintos ministerios. Esa faceta también me parece muy interesante. Y el periodismo político, acompañando al presidente Zapatero en algunos de sus viajes. No en vano tiene un libro, se llama La maleta de Zapatero. Pues por ahí, en esa dimensión, ella también está abregada en lo que significa nuestro mundo actual. ¿Por qué las hemos invitado aquí hoy? Pues porque realmente nos hace falta una perspectiva de por dónde va el periodista. Ellas como directoras de dos medios, prensa, digital, un nuevo estilo y también un formato audiovisual y habiendo hecho televisión en este tiempo. Lo que nos interesa preguntarles y para lo que las hemos convocado, para que nos hablen de la ética en el presente del periodismo. Hemos tenido ración de sobra. Rosa María, Bru, Alfonso y Sandra nos han dado cumplida cuenta de lo que significa la ética. Pero nos vamos a centrar más en el periodismo digital. Las implicaciones de las interacciones de los periodistas con las nuevas tecnologías, todos los nuevos públicos. Y también un poco, vamos a empezar por ahí, depositando esa pregunta. ¿Cómo está marcando lo que ellas estudiaron en la carrera, lo que nosotras estudiamos en la carrera, ese tránsito que hemos hecho, hasta llegar a este contexto, a este ecosistema de medios y cómo se produce la información hoy en día? Entonces, bueno, os doy la palabra, indistintamente, para que no digan que tengo favoritismos, pues a Ana Pardo de Vera, venga, empieza. Muchísimas gracias, Pilar, por esta presentación tan generosa. Es un placer estar aquí y además quiero agradecer mucho a la universidad que se ocupe de tratar estos temas. Por supuesto, es un placer estar con Fernanda otra vez. Tenemos la suerte de coincidir últimamente bastante, de lo cual me alegro muchísimo, porque la verdad es que también llevamos muchos años sin vernos. Bueno, sobre todo, es muy complicado y daría para una tesis hablar de los desafíos a los que se enfrentan los periodistas en la era digital, porque no encapsula el periodismo en sí, sino que en torno a la actividad periodística y la era digital llevada al periodismo, existen otra serie de factores que también condicionan ese periodismo digital y que además nos convierten en víctimas un poco de falta de autonomía, porque a veces uno tiene la sensación de que la información digital la controlan otros entes superiores con muchísimos más recursos que crean tendencias gracias a las redes sociales, por ejemplo, a través de la publicidad, por ejemplo, y bueno, a través de tramas muchas veces organizadas en las que, sin darnos cuenta los periodistas, y en esto sí que tenemos que estar muy alertas, nos convertimos en cómplices involuntarios, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren, respecto a la digitalización de la información, ojo, que hablo de información y no hablo del periodismo, hablo de la información pura, tenemos casos positivos, como fue el caso de las redes sociales con las primaveras árabes, que nos permitieron un acceso a información a los periodistas, que obviamente luego exigía la labor periodística en sí, contrastable, etc. Y luego tenemos el caso de, por ejemplo, la elección de Donald Trump, yo no sé si alguien aquí considera que es una cuestión positiva, yo desde luego no lo considero, en la que las redes sociales fueron importantísimas las nuevas tecnologías para llevarlo a la victoria. Es muy complejo el proceso y no es ahora el tema, pero con esto lo que quiero mostrar es el entorno en el que se circunscribe el periodismo digital y los desafíos efectivamente a los que se enfrenta, que son de carácter global y además condicionados por superpoderes que nosotros no podemos controlar. No está de más, por tanto, que antes de entrar en los desafíos del periodismo, para los que les interese realmente saber a lo que se enfrenta un periodista, nos informemos sobre todo el contubernio tecnológico y sobre todas las megaestructuras que conforman el mundo digital y que lo condicionan todo. Ahí, para luchar contra la parte falsa, están los periodistas y para sacar rédito de ello, que las redes sociales lo tienen y mucho, también están los periodistas. La cuestión es diferenciar cómo, porque nos enfrentamos sobre todo a mentiras, bulos y propaganda. Esos son los tres demonios a los que se enfrenta el periodismo digital en estos momentos. Las mentiras, mentiras de toda la vida, pero además amplificadas por redes sociales que les dan una difusión que muchas veces es imposible de aniquilar. Es imposible. O sea, tú sueltas una mentira, haces una noticia que no es verdad y muchas veces da igual que se desmienta la noticia. Si hay un interés por parte de entes, de poderes fácticos o no fácticos, políticos, etc., etc., institucionales, esa noticia probablemente no se la crea a todo el mundo, pero sí habrá una buena parte de gente que se la crea. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Los bulos son la misma estrategia, pero se hacen con intención y no hace falta inventarse la noticia. Basta con insinuar determinadas noticias, insinuar determinadas informaciones. Con eso obtenemos un bulo que puede recorrer y puede tener una repercusión de años. Bueno, yo recuerdo bulos famosísimos que todavía hoy siguen circulando. Y por último está la propaganda política, económica, etc., etc., de los poderes que también se venden como información y que muchas veces no lo son. Todo eso son las que se llaman ahora las fake news y que son las mentiras de toda la vida. Son las técnicas de tergiversación de la realidad y de creación de verdades paralelas que hemos sufrido siempre, pero que además ahora las tenemos hiperdimensionadas gracias a las redes sociales, con lo cual el problema se agrava y sí es digno de consideración por parte de quienes apostamos por un periodismo honesto, un periodismo independiente y un periodismo que cuente la verdad tal y como es y en todos sus términos. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones mágicas no existen, sobre todo en el contexto económico que vive ahora el periodismo. La crisis hizo muchísimo daño, no solo la crisis económico-financiera que sufrimos desde 2008 y me voy a limitar al ámbito de España porque si ya voy al Mundial nos extenderíamos muchísimo, no solo la crisis financiera y económica general, sino la propia crisis de identidad de los medios de comunicación con la irrupción de esas nuevas tecnologías. La mayoría de los medios, es verdad, lo contaban Bru y Alfonso, dependen de empresas grandes y lo que es peor, dependen de financiación de bancos muy grandes. Entonces los periodistas tenemos que dirigirnos también, lo estábamos comentando antes en el café, los periodistas tenemos que dirigirnos también a los ciudadanos. Oigan, al ciudadano responsable, que uno parte del hecho de que son la mayoría. Oigan, si ustedes quieren periodismo de verdad, tienen que ayudarnos. Nosotros los periodistas, por mucho que denunciemos a periodistas que no lo son, que en realidad son sicarios del poder, por mucho que denunciemos a empresas que apoyan determinados intereses políticos porque son los que les interesan para sus negocios, etc. Por mucho que hagamos eso, si no tenemos el apoyo de los lectores, no podemos conseguir hacer un periodismo independiente. Por eso creo que es importante y el periodismo digital está apostando por los servicios de socios y en público tenemos la comunidad pública, la hemos lanzado hace apenas dos meses y la verdad es que estamos consiguiendo resultados muy positivos que nos motivan mucho a la hora de decir pues mira, la gente sí es verdad que quiere un periodismo independiente y que además quiere ayudar a destapar todo aquello que no quieren que sepas, que al final es el periodismo en sí mismo. Destapar lo que el poder no quiere que sepas, las zonas oscuras del poder. Además, yo soy partidaria de una regulación independiente del ejercicio del periodismo que no tenemos en este caso, del ejercicio del periodismo. Y en eso los periodistas yo creo que tenemos que unirnos, establecer órganos de control de la profesión y obligar a los poderes públicos que acepten nuestras normas, no las normas de los partidos. Porque eso lo estamos viendo ahora con la moda, voy a llamarle moda, porque las fake news han existido siempre, insisto, lo que hay ahora es una difusión mayor. Los partidos se han subido inmediatamente al carro de vamos a regular las fake news. Un peligro absolutamente demoledor, porque claro, dejar en manos de los partidos el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, que ya sabemos cómo está cayendo en este país, y el ejercicio del derecho de la información, es un auténtico riesgo mortal, por lo menos para el periodismo. Los políticos y los partidos no pueden controlar el periodismo, no pueden hacer las leyes. Las leyes las tenemos que hacer los profesionales que queremos periodismo, y a partir de ahí ellos serán los encargados de aplicarlas y de que se cumplan. Es mucho pedir, pero bueno, si el periodismo no se reivindica a sí mismo, además de una forma organizada, no vamos a conseguir un periodismo independiente, porque irán asfixiando poco a poco el poco que haya. Y por supuesto, hablaba antes de la financiación, medios autosuficientes para mantener su independencia. La publicidad no necesariamente implica sometimiento a las empresas publicitarias, no necesariamente, porque es verdad, la publicidad en los medios digitales, además hablo de nuestro caso, del caso de público en concreto, es mucho más, iba a decir miserable, me parece un poco duro, es muchísimo más barata que la publicidad en los medios escritos. Por lo tanto, una empresa, una gran empresa, siempre pone en la balanza que es mejor, les dejo la publicidad, pese a la noticia que han hecho sobre prácticas machistas en grandes empresas, o la retiro y ellos cuentan que yo la he retirado porque he denunciado las prácticas machistas. Eso es con lo que hay que jugar y eso es con lo que tenemos que hacer. Reivindicar el libre derecho a la denuncia, pese a la publicidad que nos ponen, porque además los medios digitales difícilmente vivimos de la publicidad en estos momentos, solo de la publicidad. Y bueno, nada más, porque podría extenderme mucho más en cada uno de estos apartados, pero no quiero dejar a Fernanda diciendo, vaya hombre, para una vez que nos encontramos y no me deja hablar. No te preocupes. Solo voy a hacer un remarque último, muy atentos a lo que acaba de contarnos acerca de la publicidad, por si acaso. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la universidad. El periodismo también permite reencontrarse con amigas, es una de las cosas buenas que tiene este oficio también, y solamente por eso ya merecería la pena. Merece la pena por muchas otras cosas, pero también merece la pena por eso. Bueno, Pilar me ha comentado que vosotros exactamente no vais a ser periodistas, ni siquiera os estáis formando como periodistas, sino que estáis haciendo publicidad. Me parece interesante la interacción de estos dos mundos, de la parte que vosotros podéis aportar y de la parte que nosotros construimos desde la información. Y quería también echar un poco la vista atrás, porque tengo la sensación de que el presente nos ha devorado, o el futuro nos ha devorado. Pilar os decía que ella y yo nos encontramos hace 30 años en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces había en España tres facultades de periodismo públicas, me refiero, que era la Complutense de Barcelona y Euskadi. Andalucía, por ejemplo, dependía de la Complutense, venía a examinarse a Madrid. Os lo digo para que echéis un cálculo de cuántos periodistas salían en aquellos años, en el año 86 se está hablando. 30 años han pasado desde entonces. Y me apetece recordaros que aquel mundo del que salimos nosotros, del año 86, era más parecido casi al mundo del siglo XIX que al mundo en el que estamos ahora. Y desde el punto de vista del periodismo, por supuesto. Simplemente recordaros que aunque os parezca increíble, cuando nosotros salimos de la facultad y cuando yo empecé a ejercer, por supuesto no había teléfonos móviles, por supuesto internet era, existía internet, empezaba a existir, pero no estaba implementado en las redacciones. Yo recuerdo el primer ordenador que en la redacción tuvo acceso al correo electrónico. O sea, estamos hablando de esto. Tú salías de la redacción del periódico a cubrir lo que fuera y estabas incomunicada durante el tiempo que estabas fuera. No estabas permanentemente recibiendo llamadas de tu jefe o de tu jefa o de quien fuera para tratar de comunicarse contigo por algún motivo. O sea, ese tiempo que antes se reivindicaba a la hora de hacer la información lo daba el contexto también. Entonces, todo ese mundo que ha venido como consecuencia de la digitalización y de la erupción de internet, yo creo que nos ha colocado en un mundo diferente que no tiene absolutamente nada que ver y que ha cambiado a una velocidad absolutamente vertiginosa. En ese contexto, en torno al año 99, se generalizan las páginas web de los periódicos. Hubo, yo creo, un pecado inicial de soberbia por parte de los medios de comunicación de considerar que la gente iba a seguir comprando periódicos independientemente de lo que sucediera en ese nuevo escenario y enseguida la realidad se impuso de manera que seguimos en el escenario que entonces empezábamos a presentar. Los periódicos se hacen la competencia a sí mismos ofreciendo información por la que no se paga y pretendiendo que la gente compre a su vez el periódico por una especie de ejercicio de militancia que yo entiendo que mucha gente no esté dispuesta a hacer. Cuando además, sustancialmente, los periódicos de papel, me refiero, no han cambiado sustancialmente en relación con los periódicos que se hacían en los años 90. Yo creo que siguen muy secuestrados por una forma de hacer periodismo de papel que yo creo, a lo mejor es un ejercicio de, no sé, de posibilismo por mi parte, yo creo que van a seguir existiendo los periódicos de papel de una forma diferente a como han existido hasta ahora, pero yo creo que va a seguir habiendo hueco para el papel, pero siempre y cuando los periódicos cambien y dejen de reproducir un modelo que fue el que se necesitó durante muchas décadas, pero que en estos momentos ya no tiene sentido. La competencia por la última hora no tiene sentido, probablemente la jerarquización de las noticias como se hacía en los años 50 no tiene sentido y ese es un ejercicio en el que yo creo que nos estamos demorando excesivamente los periodistas. Probablemente estemos comparando dos entornos, que es el papel y el digital, que no son comparables ya, probablemente estamos hablando de comunicar la información de formas diferentes. ¿Qué pasó durante la irrupción de Internet a la que después acompañó la hecatombe económica de la que yo creo que todavía no hemos sido muy conscientes del mundo del que partíamos y el mundo al que hemos llegado como consecuencia de la crisis económica? Bueno, pues que los periódicos en ese contexto general de crisis sumaron dos crisis, la propia, la crisis sistémica, digamos, y la crisis de modelo, con lo cual los periódicos pasaron a ser una cosa pues imposible de gestionar. Yo que trabajo en Galicia, que he tenido la oportunidad de hacer periodismo local, pequeñito y periodismo más grande, y que conozco un poco por dentro cuáles son las evoluciones tanto de la venta de ejemplares como de la publicidad, es increíble que no haya habido cierre masivo de cabeceras en estos años, porque las cabeceras se mantienen en situación de precariedad absoluta con personas de 40 o 50 años sometidas a eres constantes y sin cobrar mes tras mes. Esto está sucediendo hoy en muchos periódicos de España y en una situación imposible de sostener. Yo os doy la enhorabuena por que no hagáis periodismo, porque iba a ser bastante complicado que tuvierais una vida, bueno, pues compatible con la realidad, que comierais, antes hablabais tres veces al día, este tipo de cosas. En estos momentos es muy complicado porque la cuenta de resultados de los periódicos no da el desplome de las ventas, se puede situar en un 40% en el entorno de 10 años y el de la publicidad exactamente lo mismo. O sea, periódicos que ingresaban 100 millones en el año 96 han pasado a ingresar 30 millones, por poneros un ejemplo redondo. Y las plantillas estaban dimensionadas para una forma de hacer periodismo que cambió. Entonces, en ese panorama es en el que nos encontramos en estos momentos y en el que aparece todo este mundo de Internet. Yo antes, cuando estabais hablando tú, Alfonso Ibrú, que tenía analado, yo me identificaba mucho con lo que vosotros transmitíais, incluso con ese ataque de nostalgia que yo creo que de alguna manera os dio, esas redacciones ruidosas, alcoholizadas, decías, en las que se fumaba. Yo viví esas redacciones, yo recuerdo la emoción física que para mí supuso entrar por primera vez en una redacción. Era como entrar en una especie de templo de, no sé, y que de alguna manera conservo además. Yo creo que cuando te dedicas a esto, porque es casi una forma de entender el mundo, no pierdes esa vocación, la vocación la mantienes. A base de que te machaquen, a lo mejor puedes canalizarla de otra manera. Pero yo recuerdo ese ejercicio. Yo echo de menos esas redacciones, la importancia que tenía lo que sucedía en las redacciones, esa inteligencia colectiva de la que antes hablabais, ese contraste, esos gritos. Yo ahora entro en una redacción, en la redacción de La Voz de Galicia, que está en un polígono maravilloso, que es el de Sabón, al lado de Inditex, por cierto. Entras allí y si dices una palabra un poco más alta que el tono medio, te miran mal. Es como que, ¿por qué gritas? Yo cuando entré a aquella redacción, los gritos formaban parte del ADN y de la temperatura de la redacción. Las redacciones hoy no son lo que eran, porque los ordenadores, el teléfono móvil, permiten abordar la información de otra manera. Así que, bueno, estamos en un mundo que hay que saber hacia dónde nos lleva. Yo echaba de menos esas redacciones, pero yo creo que había una lectura del oficio que vosotros transmitís y que yo, insisto, me siento identificada con ella, que tú, Ana, tengo la sensación de que no compartías. Yo creo que estamos en un momento de pliegue generacional, digamos, que se está construyendo una forma de hacer periodismo diferente a lo que era. Y yo, esa pasión que yo percibía, ese orgullo de leer el periódico al día siguiente, de haber participado en un proceso informativo. En el caso de Galicia, por ejemplo, hay un acontecimiento que en muchos periódicos se tiene por el último gran acontecimiento en el que el periodismo se reveló de la mejor manera posible, que fue el Prestige. Por lo menos hasta que se llegó a una especie de acuerdo político que las cosas empezaron a cambiar. Pero todos aquellos meses desde que el barco da la alerta, hasta que la política, Fraga, todo aquel mundo que estaba por allí trataba de construir un relato que era una mentira flagrante, el periodismo consiguió desmantelar todo eso. En la voz tenemos la impresión de que ese fue el último gran acontecimiento periodístico en el que el periodismo ejerció ese papel para el que yo creo que estamos llamados, que es cuando se manifiesta de la mejor manera posible. A partir de ahí, en muchos periódicos suceden en estos momentos que tú no te identificas, no sientes orgullo de lo que tu medio publica, porque los medios se han prostituido para tratar de equilibrar esa cuenta de resultados que finalmente permita pagar las nóminas todos los meses. Yo también comprendo que desde el punto de vista de las empresas, a veces es una cuadratura del círculo, conseguir los ingresos necesarios para que el periodista coma tres veces al día. Y ahí aparecen todos esos ejercicios lamentables que permiten enjugar las cuentas de resultados. Con esa confusión entre la información y la publicidad, ahí vuelvo a apelar a vuestro trabajo. Los marcos de la publicidad y la información antes estaban muy claros, estaban las páginas de publicidad y estaban las páginas de información. Esas fronteras se han diluido, a ti se te cuela permanentemente información que no es información, sino que está patrocinada por determinada empresa que ya es consciente de que es mucho más eficaz el mensaje si no lleva encima la cabecera de publicidad, si te lo cuelan como pulirreportaje, que si te ponen que eso es publicidad. Entonces, bueno, todo ese escenario nos lleva un momento en el que yo creo que va a haber un antes y un después. Entonces, yo viendo a Ana, bueno, pues no exactamente de acuerdo con ese ejercicio de nostalgia que yo también hago, tengo la esperanza de que en redacciones como la de público, con gente joven que publica historias, hablábamos antes de... la esperanza que tiene este oficio está depositada en el mismo sitio de siempre, que son las historias, las noticias, las exclusivas, los personajes. El periodismo sigue siendo lo que era en este sentido. Bueno, pues público hace también este ejercicio y hablábamos antes de la exclusiva que sacaste y las escuchas en Cataluña. Bueno, pues se puede hacer muy buen periodismo en el entorno digital, lógicamente. Entonces, tengo la esperanza de que todo este mundo extraño en el que de momento estamos acabe ordenándose, porque es simplemente un apunte. Yo creo que a veces no somos conscientes de que la información que digiere la mayor parte de la población... Antes, no sé si Burú Alfonso hacía el ejercicio de preguntaros quién había leído el periódico esta mañana, y no es que seáis raros vosotros, es que representáis a una generación que no lee los medios de comunicación, que no los lee. Tenemos que ser conscientes de que el menú informativo que se nos presenta en estos momentos a la sociedad está muy condicionado por una cosa que se llama Facebook, en el que enlazan gratuitamente para ellos las informaciones que los periódicos y los periodistas, porque las historias siguen saliendo de los mismos sitios de siempre, que son los periodistas, elaboran y hay una necesidad por parte de los medios de satisfacer esa manera particular que Facebook tiene de construir la realidad con esas empalizadas de las que hemos hablado durante toda la mañana. O sea, hay un secuestro de los grandes medios, también por parte de Facebook, en esa avidez por el clic del que también hablamos. Así que, Joana, espero que haya una esperanza, que todo esto no se convierta en lo que parece que se va a convertir. Y yo, antes, como tu desacuerdo con ese panorama, me dio la palabra que haya una cierta esperanza. Más bien me refería concretamente al desacuerdo de las relaciones desmotivadas. O sea, yo también viví esos procesos porque yo estuve en prensa escrita, estuve en Diario 16, estuve en la bodega de Insección de las Práticas, estuve en el Diario Sur de Málaga, estuve en la revista Tiempo. O sea, conozco bien los ambientes por los que sobrevuelan los seres, los recortes, las bajadas de sueldo, los déficits de herramientas para hacer el trabajo, la eliminación de corresponsalías. O sea, sé muy bien cómo planean sobre las redacciones de papel, digamos, de papel y de digitales, porque al final siempre una publicación en papel tiene una web. Pero los puros digitales, y yo lo viví sobre todo en público con el cierre de la edición impresa, que yo fui horroroso. Bueno, yo fui la primera que me despidieron, paradojas de la vida. Pero sé perfectamente lo que es vivir bajo esa presión. Lo que pasa es que ahora, bueno, las redacciones digitales, sí, la gente es en general más joven y el ambiente, yo lo que trato es de implicarlos en un proyecto, más allá de un proyecto colectivo. O sea, y huyo muy mucho de los protagonismos individuales. Y les digo que esto es un periódico y muchas veces cuando hay reivindicaciones tienes que poner por encima el proyecto colectivo. Es complicado y siempre hay quejas y los sueldos son muy bajos y me hago cargo de todo eso, ¿no? Pero jugamos con la compensación de que al ser gente joven es gente muy motivada y al final lo que queda en esencia es el periodismo, tú lo decías. O sea, si esta gente, al menos yo intento que hagan periodismo. El periodismo es el oficio más bonito del mundo y no lo digo yo, lo decía García Márquez, que era algo importante. Pero además es que el periodismo es una forma de vida y yo eso es lo que trato de inculcarles, lo de que lean lo que escriben otros periodistas, que lean periódicos, impresos, digitales, mediopensionistas, me da igual, que lo lean todo. Ahí es donde encuentro yo un déficit. O sea, las redes han hecho mucho daño en eso. La gente va a Twitter, lee lo que está saliendo, las noticias que son tendencia y ya está. Así nos hace periodismo. Los periodistas necesitamos un background. Entonces, yo lo que intento es que se cree un espíritu de equipo. Al ser gente joven y la tengo motivada, es verdad que es una redacción mucho más pequeña, que no tiene nada que ver con las grandísimas redacciones, por ejemplo, de medios como El País, El Mundo ABC, La Razón, que a mí me parecen redacciones inmensas con gente que a lo mejor tiene tiempo para hacer grandísimos reportajes, pero que por otro lado se queja porque tiene miedo a que le echen o entrar en el último ERE o… Claro, es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y luego está el hecho de publicar en web exclusivamente que te crea unas presiones añadidas. Eso es verdad. Entonces, las organizaciones de las redacciones no son iguales en una web que en un periódico. Las secciones habituales ya no existen como tales. Tenemos que manejarnos en radio, en televisión y en prensa escrita. Tenemos que sacar la actualidad constantemente, va saliendo, priorizar temas, por supuesto, pero además tenemos que hacer temas propios para entrar, marcar la agenda, que al final es de lo que se trata. O sea, la agenda no te la marquen los políticos, la agenda la marcas tú, porque he denunciado esto y me tienes que responder sobre esto. Y esto va a marcar el día político. Y en eso trabajamos los periodistas. ¿Por qué ha pasado esto y no lo habías contado? ¿Por qué vais a hacer esto, que es una aberración? Por ejemplo, nosotros ayer sacamos un tema de que el Partido Popular había introducido una enmienda así bajo la mesa para cargarse el suelo mínimo de las personas con discapacidad. Claro, se montó tarrebuerro que el PP ha retirado esa enmienda. Pues ese es el trabajo del periodismo, marcar la agenda diaria, denunciar lo que tenemos. Y eso al final da igual si es prensa papel o es prensa digital. Y eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar frente a todo este aluvión de información que es inabarcable. Porque yo a veces me acuesto por la noche después de haber escuchado la última tertulia y de haber leído las portadas de los periódicos y digo, es que no lo he hecho todo. ¿Por qué sale el aluvión de informaciones? Que digo, es que me queda tanto por leer y tanto por hacer que es imposible. Hay que establecer prioridades y hay que hacer periodismo. Ahí llevo un plato yo pensando justamente en ese desafío que tiene que ver con la jerarquización de la información. No sé en qué medida el periodista es o no responsable de jerarquizar un poco o de establecer unos mínimos cauces por el cual el lector tenga capacidad de guiarse. Porque es verdad que para un lector cribar la información, el exceso de información, un lector, y me he quedado ahí sin calificarlo, pero para cualquiera de nosotros es muy difícil tener una criba. Y desde esa perspectiva, ¿cuál es la reflexión? ¿Qué hace el periodismo? Porque estabas contestando en parte a ello, diciendo, bueno, cuál es la labor de marcar la agenda, pero ¿cuál es el desafío para que la gente no se pierda en esa inmensidad? No, a ver, hay un concepto que se llama infoxicación, que supongo que sufrimos todos, que tiene que ver con ese ruido permanente en el que vivimos instalados. Yo que tiendo a pensar que las cosas son por casualidad, a veces tengo la impresión de que ya les va bien a muchos que este ruido esté permanente presente en nuestras vidas y que no sepamos qué caminos tomar. Bueno, al final el criterio de cómo te informas en el sentido clásico de la palabra era algo que iba sucediendo a medida que tú ibas creciendo. Antes la gente entraba en contacto con la información prácticamente desde pequeños. Bueno, pues por lo menos en Galicia, por ejemplo, donde la penetración en este caso de la voz era muy evidente y funcionaban mucho las suscripciones, el periódico llegaba a casa. Bueno, pues hay muchos relatos de... Yo me recuerdo desde niña, te levantabas y veías a tu madre o a tu padre en el periódico, el periódico estaba permanentemente presente, con lo cual se iba haciendo un ejercicio de educación y de acceso a la información qué iba sucediendo mientras tú ibas creciendo, de manera que cuando madurabas tenías herramientas ya para saber a dónde podías llegar. El problema de ahora, en esta infoxicación permanente en el que vivimos, en esta selva informativa en la que parece que estás informadísimo de todo y finalmente no estás informado de nada, es que yo creo que os faltan herramientas para saber cuál es el machete que tengo que utilizar para abrir el camino en la selva. Claro, yo lo comprendo. Tú, de repente, te vas por la mañana y tienes una oferta infinita de cosas que algunas son información y otras simplemente están disfrazadas de información, ¿cómo te metes ahí? Pues es un trabajo que hay que hacer individualmente. Cuando descubráis el placer de la información y de la buena información, os vais a hacer dependientes de la información, pero las claves las vais a tener que encontrar vosotros. Desde los medios y desde los periodistas hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Se ha hablado aquí de la objetividad, bueno, esta historia de la que hemos hablado durante toda la mañana. Hay medios que son responsables y medios que no lo son. Hay periodistas que son responsables y periodistas que no lo son. Hemos hablado de las fake news, ¿no? A ver, las mentiras son los periódicos y las televisiones se han colado de toda la vida. Toda la vida ha habido. Y engaños, a ver, en el New York Times se les coló durante años, nunca sonidos, de periodistas con todos los controles mitológicos que hay en el New York Times, se les han colado periodistas que se inventaban las informaciones. Literalmente se inventaban las informaciones. Esto ha existido toda la vida. Esa frase que decían nuestras abuelas, lo leí en el periódico como un argumento de autoridad de que lo que se escribe en el periódico es verdad revelada, ¿no? Bueno, las fake news existieron siempre, la diferencia es que en estos momentos se hablaba también, tiene una dimensión y una capacidad de penetración en la sociedad que antes no tenía, ¿no? La clave de cómo penetrar en la selva la tenéis que ir construyendo vosotros, y os lo garantizo. Es muy gratificante estar informado. O sea, se produce un efecto casi químico en tu organismo. Y una vez que sucede y que empecéis a encontrar cosas que os satisfacen intelectualmente y os satisfacen personalmente, aunque sean contradictorias con vuestros planteamientos iniciales, no vais a poder dejar de hacerlo. Y vais a empezar a descubrir y a, bueno, pues distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Cuanto más informados estéis, más capacidad vais a tener de distinguir lo que está bien, lo que es honesto y lo que es deshonesto, ¿no? Sí, además, yo creo que es una cuestión también de establecerse prioridades. Para saber a qué fuentes debes acudir, a qué medios debes acudir, a qué periodistas incluso, porque muchas veces a lo mejor la línea editorial de un medio no te resulta atractiva, pero, sin embargo, hay periodistas dentro de ese medio que sí te resultan atractivos y que te gustan y que, aunque no coincidas a lo mejor en todos los planteamientos, sabes que es un periodismo hecho con rigor, con independencia y con honestidad y lo compras. Ese es un trabajo también, ese es un trabajo del lector que está interesado realmente por informarse y no por comprar cualquier tipo de bulo o de mentira o de pseudoengaño que te salga por Internet. Eso es lo primero. Lo primero es el criterio del lector. Y a partir de ahí, bueno, los medios también tenemos que establecernos prioridades. Es imposible abarcarlo todo, es imposible. Entonces, bueno, cada medio elige sus, nosotros les llamamos nuestras banderas y a partir de ahí genera su estructura temática del día, que luego también es verdad que va muy condicionada transversalmente por la actualidad. Ese es el trabajo del periodista, ¿no? En las áreas temáticas, por ejemplo, nosotros trabajamos sin ninguna duda con perspectiva de género y estamos muy implicadas ahora en las informaciones sobre la revolución feminista que estamos viviendo en España, siguiéndola muy intensamente, porque forma parte de nuestro ADN. Además, la violencia machista está dentro de una nueva sección que no es habitual y que le llamamos sectores vulnerables de la sociedad. Nos ocupamos fundamentalmente de dar voz a esos sectores vulnerables, entre ellos están sin ninguna duda las mujeres maltratadas por violencia machista. Cuestión del medio, pensionistas, fundamental, o sea, información fundamental. ¿Qué nos plantea la investigación política, sin ninguna duda? Es verdad que a veces encontramos chinas en los zapatos y es que, aunque hemos intentado dar voz, menos voz a los partidos, porque entendemos que la información política no es solo la información partidista, porque la política está en todas partes y tiene que ver hasta con el aire que respiramos, la información medioambiental también le damos mucha importancia, pero es un ejercicio diario prácticamente. La situación de Cataluña, por ejemplo, nos ha interrumpido un poco la explosión que hubo últimamente debido a una degeneración que venía ya de años atrás, pero que se produjo ahora, pues es verdad que nos ha robado muchas partes de las prioridades, porque evidentemente es un tema que tiene que estar en portada, ¿no? Por mucho que… Pero, por ejemplo, en el tema catalán nos hemos centrado más, más allá de las cuestiones sobre las que hay que informar, quién es el presidente o deja de serlo, el electo, el sucesor… Ya los perdimos. Sucesor, yo ya… En fin, más allá de eso nos hemos ocupado de ir a Barcelona, ir a Cataluña y estudiar la base social catalana, que creo que ha sido muy importante en todo este proceso y que no se le ha dado toda la importancia que se debería y que tiene que ver con la explosión que hubo desde las diadas hasta el 1 de octubre y dar la interpretación nuestra de que el tema territorial en Cataluña nació desde abajo, luego determinados políticos por intereses de lo más variado se aprovecharon de ello, lo asumieron como propio, pero el movimiento estaba abajo y si alguien más desde responsabilidades gubernamentales se hubiese molestado en estudiarlo, en ir allí, en hablar con la gente, en hacer un poco de calle, en saber cómo se organizan en Cataluña los catalanes bases sociales, etc., pues a lo mejor no estaríamos ahora con un presidente que dice que los españoles somos unas bestias, etc. Yo quería comentaros un asunto porque me parece un ejemplo que me apetecía rescatar aquí. Antes os decía que en esos pronósticos de que los periódicos de papel van a desaparecer, ya vamos hablando de la muerte del papel, pues 30 años… Sí, también se dijo de la radio. Sí, fíjate, la radio está en uno de sus mejores momentos. Bueno, del papel se ha pronosticado que el papel va a desaparecer, que no se va a comprar. Hubo una experiencia coincidiendo con el Brexit, no sé si la conocéis, un periodo que se llamó The New European. Bueno, en aquel clima de lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña, como sabéis, Londres, el entorno de Londres era anti-Brexit y fuera de Londres era donde se depositaba la mayor parte de la bolsa de votantes a favor de la separación, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, pues una persona detectó un poco este ambiente y se hizo una pregunta. Dijo, bueno, pues la gente va dependida por la calle, tenemos una sensación como de que va a suceder algo terrible. Entonces, se le ocurrió editar un periódico en papel, al que llamó The New European, con una vocación coyuntural. O sea, la idea, se le llamó pop-up newspaper, porque la idea era editar ese periódico en esas semanas previas e inmediatamente posteriores al Brexit para tratar un poco de atender ese sentimiento de desolación que había cundido entre los londinenses, convencidos de que había sido un error histórico el que se había cometido en las urnas. Una de las cosas que sucedía con aquel periódico era que el simple hecho de llevarlo debajo del brazo, y en esto seguro que muchos nos sentimos identificados, ¿cuánta información transmite el periódico que tú llevas debajo del brazo sobre ti? El hecho de llevar ese periódico debajo del brazo creaba una especie de comunidad entre la gente que iba paseando por el centro de Londres y que decía, bueno, pues no estoy solo, si este lleva The New European debajo del brazo significa que también, como yo, está convencido de que esto es una aberración histórica que se ha cometido. Me parece una historia muy chula porque rescata algo de lo que es un periódico, que es mucho más que una sucesión de informaciones a tres, cuatro columnas por arriba o por abajo. La verdad es que no sé en estos momentos en qué situación se encuentra este experimento, pero lo que inicialmente iba a ser una cosa muy cortita, aparezco y desaparezco en pocas semanas, a la vista del éxito que tuvo, se prolongó mucho más en el tiempo. Insisto, no sé en estos momentos si se sigue editando, pero aquello que iba a ser algo, bueno, como una especie de coliño, si me permitís la expresión en gallego, que se le iba a dar a todos esos londinenses, bueno, pues detectó un nicho editorial que estaba por atender. Quiero decir que, a ver, los periódicos probablemente tengan que hacer, los editores de los periódicos, bueno, bajarse de su pedestal y analizar un poco la sociedad en la que en estos momentos estamos. Bueno, simplemente era un apunte que os quería compartir con vosotros. Muy interesante. Yo tengo una pregunta antes de pasaros a vosotros el testigo, una última pregunta acerca del nuevo experimento de Jimmy Wells, que es el creador de Wikipedia, ¿qué pensáis acerca de Wikitribium? Y si sabéis, os lo explico muy rápidamente, la propuesta es una redacción de periodistas que va a ir configurando la actualidad del día, pero con la posibilidad de que cualquiera, como se hace en Wikipedia, puede intervenir en esas noticias y, bueno, de alguna manera ir modificando y dando su punto de vista. Entonces, aquí os tengo a las dos, me interesa mucho saber qué pensáis acerca del proyecto. Cualquiera entiendo que es desde expertos, o lo entendí así cuando vi la noticia, desde expertos hasta ciudadanos de la calle, no vinculados sobre lo que se está informando. Bueno, lo veo como lo que se dio por llamar cuando salieron en plena expresión de las redes sociales, el periodismo ciudadano. Sube un vídeo de un accidente en Madrid y ya es periodismo ciudadano. No, vamos a ver, el periodismo exige unas herramientas, y no me refiero a herramientas físicas, que también, sino unas herramientas intelectuales o unas herramientas de contexto que no las tiene un ciudadano, porque precisamente los periodistas estamos para contextualizar la noticia, algunos especializados en determinadas áreas, saber que si ha habido, por ejemplo, un accidente en Madrid, el periodista debe investigar las causas, debe saber si es porque esa carretera, como ahora están diciendo, que han aumentado muchísimo los accidentes mortales en la Comunidad de Madrid, si es que esa carretera pertenece al grupo de carreteras donde los accidentes mortales, etcétera, etcétera. Entonces, me recuerda un poco a eso, salvando las distancias, que entiendo que, siendo Wikipedia, tendrá mayor organización y demás. No creo en Wikipedia como una herramienta informativa, con sus más y sus menos, que no es absolutamente infalible, como todos sabemos, y que hay que ir a las fuentes originales, como el periodismo siempre ha exigido, fuentes originales, no Wikipedia. Si Wikipedia te dice que fulanito ha nacido en Madrid, vas a junto de fulanito o vas a junto de su biografía oficial en la página web y preguntas, a ver, me refiero a un político, por ejemplo, si es verdad que ha nacido allí, hablando en términos muy simples y muy generalistas. Pero ni Wikipedia es infalible, ni lo va a ser, muchísimo menos, con cualquiera participando en la elaboración de una información. Me parece una locura, francamente. Había un periódico que se empieza llamando Wiki, me parece poco serio ya, para empezar. Bueno, Wikileaks nos dio grandes alegrías. Bueno, Wikileaks, pero Wiki periódico me parece que es un poco… O Wikiclopedia, o lo que sea, sí. No sé, no sé, no me fío, no. Bueno, no… Reivindico el periodismo. Yo, Ana, hablaba de esa expresión que yo iba a mencionar también, que a mí me salen sarpullidos, cada vez que se utiliza, que es esto de periodismo ciudadano. Podemos hacer médicos ciudadanos también y carniceros ciudadanos. Que lo somos, porque nos automedicamos y así estamos con los antibióticos. Bueno, mira, tendrá que cumplir una función. Wikipedia cumple una función, pero Wikipedia no es una fuente de autoridad. Esto tenemos que tenerlo todo claro. El problema es cuando tú conviertes a Wikipedia en una fuente de autoridad. No es una enciclopedia en el sentido tradicional de los procesos que implica el concepto que nosotros tenemos de enciclopedia. Wikipedia es lo que es y un wiki periódico pues será lo que es. Pero yo no creo que el camino… Si os queréis adentrar en el proceloso mundo de la información, no recomiendo que empecéis por el wiki periódico. No, empezad por Kapuscinski, por ejemplo. Y a partir de ahí nos vamos modernizando. Hola, habéis comentado durante todas las charlas que la gran importancia que tiene que el público tenga un espíritu crítico y que sea el que exija un periodismo de calidad. Pero sinceramente yo ahora mismo no veo que tenga las ganas ni de echarle tiempo para establecer criterios de buscar noticias de calidad. Porque los valores de la sociedad están cambiando y se está perdiendo mucho el preocuparse por qué pasa en otros lugares. Entonces, me parecía muy interesante la propuesta que hizo Rosa María. Ha comentado que hace proyectos con niños para informarles de todas estas cosas. ¿Qué propuestas tenéis vosotras para ese cambio de valores, de preocuparse por lo que está pasando en otras zonas? Que no sea solo esa mirada egocéntrica, porque al final yo creo que estamos muy centrados solo en nosotros y no nos preocupamos tanto de lo que hay en otros lugares. Bueno, yo aquí apelo a que los ciudadanos son los señores adultos. A mí esta apelación que muchas veces se hace, yo creo que estamos en una sociedad que va un poco de esto, de que las culpas o las responsabilidades siempre son de los demás, yo reclamo a ciudadanos responsables y con capacidad para resolverse las cosas sin que nadie le diga cuál es el camino que tiene que tomar. A mí me parece que es muy fácil decir, bueno, vivimos una crisis de valores, los jóvenes no tenemos tiempo para nada. Bueno, yo ahí también apelo, lo decíamos antes, si queremos, si los ciudadanos reclaman periodismo de verdad, tienen que saber que la información cuesta dinero, ¿no? Entonces, bueno, desde las instituciones públicas o desde los medios de comunicación públicos y no públicos, desde los medios de comunicación sociales, que es como se llaman en realidad, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, pero yo creo que el ejercicio tiene que ser individual también. O sea, yo creo que esta infantilización un poco general. El otro me llamaba muchísimo la atención, en la última encuesta del CIS, sabéis que hacen muchas preguntas, aparte del barómetro, bueno, las que toquen. Una de las preguntas era, ¿cuándo considera usted que se es adulto? ¿A partir de qué año, de qué edad una persona es adulta? Y el porcentaje mayoritario de lo que contestó la gente era, a partir de los 51 años. ¿Eh? A partir de los 51 años, que manda huevos. O sea, yo estoy muy contenta porque acabo de superar ahora mismo la adolescencia y acabo de entrar ahora mismo hace unos meses en la edad adulta. O sea, hombre, tenemos un pequeño problemita si consideramos que hasta los 50 años mi sentido de la responsabilidad es relativo, mi compromiso con las cosas también es relativo. A ver si va a ser eso que el país esté como está, porque estamos la media de edad, además, que se ha elevado, es adolescente todavía. Bueno, yo creo que es una cuestión, efectivamente, que apela al lector individual y al ciudadano responsable. Es una cuestión de valores. De ti depende si quieres estar bien informada o no. De ti depende si te interesan más programas que no te informas, que solo te entretienen. En fin, se me ocurren mil derivadas y creo que la base de todo eso está en la educación como tantas otras cosas que dependen de educación en un sistema que en España está completamente prostituido a los partidos políticos. Somos incapaces de generar un sistema educativo que no dependa de oscilaciones partidistas y que nos enseña a todos valores que nos permitan establecer criterio. Y el conocimiento será libres, no sé si era Aristóteles el que lo decía, y bueno, me reñirá alguien por decirlo, y el Che Guevara lo elevó la cultura o será libres. Yo soy partidaria de eso, los niños bien educados, los niños educados en valores, no solo en los colegios y en los institutos, sino además en la familia, generan un sentido crítico que en la vida les ayudará muchísimo. Muchísimo, además. Yo, vamos, había puesto educación, porque me parece que es efectivamente... Es que para todo, además. Y yo sí que aquí me parece que entre las cosas que se llevó la crisis, que insisto, creo que el parte de bajas todavía está por hacer, todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta de la sociedad que ha salido de esa hecatombe que arrancó en el año 2008, entre el parte de bajas más terrible está la educación. Yo tengo una hija que tiene 17 años, que está en el sistema público, por convicción, quise que estuviera en el sistema público, conozco bien lo que está pasando en ese entorno y me parece que si esto no es un plan organizado para cargarse algo, se parece bastante. Se parece bastante. Y tenemos un problema con este asunto. Sí, ojo, que la educación también depende de los ciudadanos. Muy gordo. Y hay ejemplos flagrantes. Estamos en Segovia, tenemos al lado Madrid, en donde yo creo que sí que se acometió un plan claro para que la educación pública dejara de cumplir el papel que tiene que cumplir la educación pública en una sociedad que pretende ser democrática. Y apelamos siempre a lo que sucede en los países del norte de Europa, pero a veces es interesante ver cómo se hacen las cosas fuera. Y en relación con la educación en España, yo creo que hay una vocación porque las cosas no funcionen bien. Y una insistencia en separar, en crear dos mundos, el de la educación pública, el de la educación concertada privada, con ciudadanos formados de una manera, formados de otro, formados en un entorno en el que les va a permitir acceder a determinadas cosas. Ya sé que esto puede sonar casi decimonónico, pero de verdad que es una convicción que he desarrollado, entre otras cosas, en primera fila. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa, sí. Yo todavía no, pero me tocará. Hola, bueno, lo primero enhorabuena por la ponencia, ha sido muy interesante. Y a ver, bueno, de lo que estabais hablando ahora de la educación y la juventud, yo quería preguntaros vuestra opinión sobre, es verdad que los ciudadanos tienen mucha culpa, pero también creo que la mayoría de ciudadanos no creen que, quiero decir, yo creo que la gente piensa que sí que está informada, porque no se ha enseñado nunca, o sea, el periodismo se ha enseñado como ver los informativos o leer un periódico, la gente lo hace, entonces la gente cree que está informada, no solamente entretenida. Yo, por ejemplo, hasta que no he llegado a la universidad, no estudiamos periodismo, estudiamos publicidad, pero bueno, es el ámbito de la comunicación, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo ponencias como las de hoy, por ejemplo, entonces intentamos ver más allá y nos damos cuenta de que es cierto que no estamos realmente informados y que no contrastamos las noticias, no pensamos en la veracidad. Pero yo creo que la mayoría de ciudadanos sí creen que están realmente informados, ¿no? Entonces, si desde pequeños, ahora quiero saber vuestra opinión sobre esto, si desde pequeños lo que habéis dicho, que hay que enseñar, pero si hay que enseñarles a esto, a que eso no es la verdadera información, a que no hay que fiarse de todo, ¿no? Que sí que habéis dicho que sí, pero eso, que yo creo que realmente los ciudadanos no lo hacen a mal, simplemente no se veo a la gente adulta de mi alrededor, por ejemplo, y yo sí que creo que creen que están realmente informados. No, bueno, claro, no es como, ala, voy a fastidiaros a todos los periodistas y a todo el mundo y no voy a leer periódicos y no me voy a enterar de nada para fastidiaros a todos, no. Yo probablemente, a ver, el que no está informado es el primero que lo padece, claro, y es muy difícil a veces salir de ese círculo, ¿no? Para darte cuenta de que no estás informado te tienes que informar, con lo cual casi es una contradicción porque dejas de estar no informado. Bueno, volvemos un poco a lo mismo de antes, o sea, yo creo que la educación, la instrucción, en el sentido bueno de la palabra, de las criaturas, de los adolescentes, de determinada manera, resuelve ese problema y te pone delante del espejo. Si no, pues es complicado. Si tú adquieres una serie de hábitos a los 50 años, que es cuando te conviertes en adulto, como acaba de comentar, es difícil modificarlos. Yo es que no se creo mucho en la educación, me parece que es la herramienta fundamental de una sociedad para que esté amalgamada, para que el ascensor social funcione, para que las clases sociales se diluyan. Fuera de eso, me parece que hay mucho desierto, ¿no? Bueno, yo creo que es una especie de escalera, ¿no? Bueno, o sea, empezamos por la educación. Los ciudadanos reciben esa educación, es decir, tenemos ciudadanos críticos, con criterio, formados, y a partir de ahí se informan. Bueno, los ciudadanos exigen informaciones, o sea, exigen periodismo, básicamente, porque el periodismo tiene todos esos valores de honestidad, independencia, lo que hemos reivindicado. A partir de ahí tienes tu razón. No depende de los ciudadanos que el periodismo sea de una manera o sea de otra o no sea periodismo. Eso ya depende de los periodistas. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer autocrítica, porque estamos permitiendo un determinado ejercicio del periodismo que está machacando a la profesión, porque las valoraciones de los periodistas en estos momentos están por los suelos, prácticamente al nivel de los políticos. Y eso a mí me cabrea profundamente. Y no podemos permitir este ejercicio de pseudo periodismo que está machacando el oficio. Esa ya es nuestra responsabilidad. Por eso apelo a la organización interna de los propios periodistas, con órganos de control que tesuren inmediatamente al que se hace pasar por periodista y no lo es. Hay una gran mentira que yo os insto a que no la compréis, que está vigente en muchas redacciones de muchos periódicos y de muchas televisiones, de muchas emisiones de radio, que pasa por transmitir al periodista que la gente lo que quiere es basura, que quiere información con apariencia de información de consumo rápido, esa salvamización un poco de la información, y que eso es lo que te va a dar las grandes audiencias y los grandes shares, y que es por lo que se te va a comprar. Es mentira. Es mentira. La buena información tiene público también. Mira qué bien me ha quedado esto. Bueno, es que a mí se me ocurrió... La buena información tiene público. Tú puedes hacer cosas profundas desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista intelectual. Bien hechas. Bien hechas. Claro, bien hechas. Hay que saber hacer las cosas bien. Antes hablábamos de que el periodismo ciudadano es una aberración, es un aspecto de oxímono, periodismo ciudadano no. Hay que saber cuáles son las herramientas de las que dispone el periodismo para hacer buen periodismo. Pero si tú das con las claves y haces buen periodismo, tú puedes contar cosas importantes y profundas, y vas a tener público que esté interesado en esa información. Nosotros en el programa de televisión que hacíamos en Galicia, insisto, empezamos en el año 2009, en fin, aquello era impresionante, la escaleta diaria, porque lo que nos sobraban eran asuntos que abordar. Y nosotros teníamos una vocación de servicio público, aunque éramos una televisión privada, de tratar de compartir con la ciudadanía las claves de aquella hecatombe que estaba sucediendo. Y nos atrevimos a meternos en asuntos que a priori, cuando los planteábamos, eran como, o sea, no os va a ver, pero ni tu madre, que te quiere mucho y quiere ver cómo vas peinada esta noche. Y fue mentira. Teníamos unas audiencias que no se correspondían con esa tesis, que muchos intentan colarnos de que la gente lo que quiere es periodismo hamburguesa. No es verdad. Bueno, a mí se me ocurre el ejemplo que siempre doy cuando dicen, no, no, el periodismo bueno no triunfa, o los programas o reportajes bien elaborados no triunfan o tal. Yo siempre pongo el ejemplo de Salvados. Salvados es un programa hecho con muchísima calidad, periodístico, que luego, bueno, puede estar de acuerdo más o menos con el enfoque que le da, con las preguntas que le hace, bueno, ahí, pero no se puede negar que es un programa de una categoría excepcional, que es un programa que ha destapado casos que han sido noticia, ese sí que ha marcado agenda en muchísimos temas. Recordemos lo que pasó recientemente con las granjas de carne, recordemos lo que pasó, y es un programa muy bien hecho, que cada vez que se emite, o sea, es que peta las redes sociales, luego se hacen eco, el resto de medios nos hacemos eco durante toda la semana del contenido de Salvados, reacciones políticas, etcétera, etcétera. Hombre, ¿y cuánta gente ve Salvados? Tienen unas cifras de audiencia brutales, porque la sexta tiene unas cifras de audiencia altas, cada vez mayores, pero lo de Salvados ya supera, no sé, a programas como Operación Triunfo o demás, o sea, es una cosa absolutamente, y es un buen programa, así que que no me digan, porque lo que no quieren será invertir en buenos programas, porque claro, el programa de Jordi Évole es caro, es un programa muy caro porque lleva muchísimas horas, investigación, pues imaginaos, pero claro, en cambio es muy fácil poner unos tertulianos, pues hablar de la vida de los demás y ya está, eso es facilísimo y es baratísimo, por mucho que les paguen, es baratísimo, más barato que Salvados. Sí, los dos modelos, hablamos de Salvados y de Sálvame, ¿no? Es como los dos modelos… Sí, además, curiosamente se llaman igual. Efectivamente, bueno, yo creo que Salvados, el guiño también debe venir un poco por ahí, ¿no? Salvados y de Sálvame, desde el punto de vista empresarial, es una genialidad, desde el punto de vista de la rentabilidad, el minuto de televisión más rentable de los que probablemente se emiten en el mundo es el minuto de televisión de Salvados. Sí, sí, es una cosa espectacular. Claro, o sea, los ingresos que reporta como consecuencia de esas audiencias sostenidas que tienen, con el coste de ese programa que se ha convertido… Por mucho que les paguen, insisto a los colaboradores, es brutal la rentabilidad que les saca en ese programa. Es una rentabilidad económica cuando el periodismo tiene que tener otro tipo de rentabilidades, ¿no? Que no hablamos… Sí, que se le debería exigir a un medio de comunicación, pero bueno, en este caso es un medio de comunicación privado y demás, pero en la televisión pública en estos momentos me temo, me temo que no está a la altura de lo que debería de ser una televisión pública de todos, de todos porque los pagamos todos. Bueno, yo quería preguntar, antes cuando se hizo la pregunta de quien había leído una noticia y solo levantó una persona la mano, si esa pregunta se hubiese hecho hace 30 años cuando la prensa funcionaba, bueno, estaba en un momento que no era tan complejo, pues que hubiese respondido a la gente, si ahora estamos tan descomunicados o si nos da igual el no sentir que estamos informados todo el rato, ¿no? Que era lo que hablaba antes Fernanda de la sensación esa de sentirnos así, ¿no? Y hasta qué punto no les interesa a los medios que haya jóvenes que estén interesados, porque al fin y al cabo la gente que compra los periódicos a día de hoy, que sigue comprándolos, es gente mayor todo el mundo. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Que no somos su público objetivo o es más problema nuestro? Que sí que lo creo que en gran parte, pero no sé, un poco dejarlo ahí en el aire. Sí, bueno, yo creo que los medios tienen mucha culpa, ¿eh? De no estar siendo capaces de conectar con la gente joven. En ese ejercicio de soberbia del que yo hablaba, esto también tiene que ver, ¿no? O sea, yo te puedo decir que en los periódicos que conozco, la reflexión que se hace de cuáles son los públicos de ese medio, se ha renunciado a que la gente joven entre en esos medios. A mí me parece un error, lo que tienes que reflexionar sobre qué es lo que demandan esos jóvenes, ¿no? Porque yo sí creo que hay teclas que se pueden tocar. En Alemania hay un periódico en papel también, por cierto, muy sobrio, con mucha letra, pocos cintillos, fotografías cojonudas, pero, bueno, no estás paginando este diseño de periódicos que hace unos años se puso de moda, que es una especie como de ola, ¿no? O sea, bueno, un periódico, digo, de papel, con análisis profundos, insisto, y que tiene un perfil de lector llamativo, ¿no? Muy joven, ha conseguido captar a esa gente. O sea, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los medios que han renunciado, que no están haciendo el ejercicio de qué periódico tengo que hacer para los millennials, que es como se os llama. No se está haciendo ese ejercicio, ¿no? Porque yo insisto, creo que el periódico que hoy está... Bueno, iba a decir los kioscos, no hay kioscos, ya tampoco. Es muy complicado a veces comprar un periódico. Bueno, a veces es complicado encontrar un kiosco abierto en el que tú puedas comprar un periódico. En una ciudad de una cierta dimensión, más o menos, pero como vivas en sitios un poco pequeños, es un ejercicio de militancia de verdad. No sé qué va a decir. Ah, no, no, no. No existe un compromiso, ¿no? Que no existe un compromiso por parte de los medios. Decía, porque yo creo que el periódico que se hace hoy, el de papel, es demasiado parecido al periódico del año 1950. Y el periódico no puede ser como el del año 1950, porque tú estás durante todo el día, esa pelea por la última hora, en los periódicos había una sección, claro, vosotros no la recordáis, que se llamaba Última Hora, que era la página que se cerraba más tarde, en la que tú conseguías meter cosas que sucedían in extremis, antes de que el periódico entrara en la rotativa. Esa última hora no tiene sentido, porque si están atentando en estos momentos en París, nos estamos enterando casi en tiempo real. O sea que esa pelea no tiene sentido ya en el periódico de papel. El periódico de papel tiene que ofrecer otras cosas distintas, ¿no? Y en ese debate yo creo que no se está. Sí, efectivamente, trata tanto de contenidos como de formato. Por ejemplo, nosotros tenemos una franja de seguidores jóvenes de entre 20 y 40 años, que son bebés, ¿no?, según la encuesta del CIS. Exactamente. Pues esos los tenemos, son el mayor número de lectores que tenemos, porque hemos apostado y luego, curiosamente, tenemos a la gente que ya, bueno, son adultos, acaban de llegar a la edad adulta de 60 para arriba. Y nos falla más la edad intermedia, pero apostamos mucho por nuevos formatos. Quiero decir, la gente no tiene mucho tiempo, ya no es como antes, ¿no? Ibas a tu periódico, desayunabas, te leías, que es maravilloso. O sea, yo intento hacerlo el fin de semana, con tu periódico en papel, lo leías, tal. No, ahora la mayor parte de la información se lee en móvil, en teléfono móvil. El 60% del tráfico que recibimos en público, que tenemos 11 millones o 12 de usuarios únicos, lo recibimos a través de móvil. El 60%, es decir, da igual cómo hagamos muchas veces la portada en el ordenador, cómo se vea, ¿no? Porque el tráfico nos entra a través. Entonces, hay que apostar por esas nuevas herramientas, estudiar qué es lo que demandan los jóvenes, y no se trata solo de contenidos, sino, por supuesto, de contenidos también, inquietudes, aspiraciones, paro juvenil, etcétera, etcétera. Pero también es una cuestión de formatos. Y la tecnología da muchísimas posibilidades. Así que los medios tenemos, desde luego, la obligación de esforzarnos para llegar a esa capa social, que es importantísima. Y, además, que ahora da multitud de noticias, porque el sector de jóvenes tiene inquietudes, demandas, denuncias, y está pasando por un momento difícil la juventud en este país, y hay que poner sobre la mesa todo eso. Así que todo el compendio, tanto de herramientas, nuevos formatos como cuestión informativa, nos obliga y debe obligar de verdad a los periodistas a volcarnos sobre ese sector. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los ponentes por regalarnos parte de su tiempo aquí. Y, bueno, también está en contra del intrusismo laboral, eso es lo primero, creo que todos. Y me gustaría hacerle una pregunta franca y directa. ¿Creen que la mayoría de los problemas que han compartido hoy con nosotros la tiene Internet? ¿O que su medio no se ha sabido adaptar a Internet? Porque, por ejemplo, han dicho que la radio está más viva que nunca. Pero es porque simplemente la radio, la conversión a Internet, no ha tenido un gran trabajo, sino simplemente te puedes poner la radio y escuchar un podcast cuando quieras, la puedes escuchar en directo, incluso participar en directo por las redes sociales. Y eso es algo que los periódicos normales, por decirlo así, el Marca, el AS, el País... Yo, por ejemplo, el Marca solamente me dejaba la portada. Para ver el periódico entero tengo que pagarlo e ir a un kiosco, a una librería y pagarlo. Entonces, la radio sigue siendo gratuita. Creo que me gustaría saber si piensan que ha sido culpa de Internet. Mira, las herramientas nunca son responsables de nada. Las herramientas son herramientas. Todo depende de lo que tú hagas con esa herramienta. Un cuchillo puede ser para cortar un solomillo maravilloso o puede ser para cortar el cuello a una persona. Entonces, no demonicemos las herramientas. Las herramientas son posibilidades, claro. Te veo muy agresiva. Alguna barbaridad. Pero es verdad, un cuchillo es... Que sí, que sí. Para matar. Entonces, yo creo que ha habido... A ver, la potencia de esa herramienta, porque después hay herramientas más potentes que otras. La potencia de esa herramienta, yo creo que nos pilló a todos por sorpresa, a los propios creadores les pilló un poco por sorpresa. Y entonces, bueno, pues ha habido que adaptarse a un mundo nuevo a una velocidad muy rápida. Y yo creo que ha habido muchos pecados consecutivos. Hablaba de la soberbia de los medios de comunicación a finales de los años 90. Y esa falta de reflexión en estos momentos sobre lo que se puede hacer. Bueno, estamos en un mundo nuevo y todos tenemos que saber cuáles son las claves de ese mundo. Pero las herramientas no son ni buenas ni malas. Es que creo que también es un arma de doble filo porque, aparte, muchos anunciantes, al ser más barato internet, han dejado abandonar medios impresos, televisión y demás medios convencionales y se han pasado internet por lo que antes han visto también, que es bastante más barata. Hoy en día casi está todo el mundo en internet. Pero, ojo, que también la publicidad, cuando estás permanentemente recibiendo anuncios e impactos publicitarios, pierde valor también. O sea, llega un momento en el que ya eres incapaz de procesar ninguno de los mensajes publicitarios que se te están enviando. O sea, efectivamente, el campo se ha abierto, hay mil sitios donde colocar anuncios en estos momentos, pero yo hace tiempo que me perdí ya con los anuncios. Claro, pero esa es una parte de la inversión publicitaria que estaba en beneficio de los periódicos. Sí, todos tenemos responsabilidad en el reciclaje y en la adaptación a los nuevos tiempos. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decía Fernanda, que pecamos de exceso de optimismo, probablemente al creer que internet no iba a cambiar nada. Alguna poquita cosa que tendríamos que pasar las noticias a la web y ya estaba, y no era suficiente. En eso pecamos de soberbia, efectivamente, tanto las empresas como los propios periodistas. Al final hay que adaptarse a internet y estamos en ello. También hay que encontrar el modelo de negocio. Las webs digitales, por ejemplo, no tienen un modelo de negocio que les permita grandes beneficios, con lo cual es muy complicado ampliar las estructuras. Pero, bueno, estamos en ello. Probablemente, a lo mejor hay que plantearse, si, como han hecho algunos bancos, bancos sociales se llaman, si se trata de obtener grandes beneficios o de ejercer el oficio sin más y sobrevivir dignamente. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.